San Martín y Urquiza, San Martín y Urquiza de Ciudad, en la zona de la Alameda, a la puerta del supermercado Glomax, vivo yo. Ahí nos juntamos a las 2 de la mañana, así que todos invitados, todos, olvídate. Natalia Dilece, invítennos y venga mi vida. Che, ya que se notan que están todos a full, necesito amigos y amigas para enfiestarme, mis amigas están todas casadas. Y bueno, yo sé la afro. Bueno, escuchame, Gisela. Gisela, si te estamos invitando, yo decí que estabas acostada, estabas acostada, Gisela. Que bueno, tenemos una buena misa. San Martín y Urquiza de Ciudad, ahí nos puso el disco, muy bien. Qué buena música, la mejor. La mejor música. Al final, vamos a salir, me voy a salir. Y si es lo que salimos, dime cuánto estamos bien. Che, Luisana, mandala la UV, ¿dónde están? Y voy con la horne, bueno, dale, a las 2 nos encontramos ahí, listo. Dalila Olmedo dice, muy buen amigo, genio, muy buena música, genios. El DJ, el DJ. Ahí está Dalila, Dalila Olmedo. Viste lo que es esa música, Dalila, me encanta, me encanta. Dalila, Vanessa, dices, qué buena música. ¡Wow! Excelente. La mejor música. Sí, poné al cuello. Es la OFI del Rodri, papá. Es la OFI. Es la OFI del Rodri. Es la OFI. Mirá, Rodri, poné así el brazo al lado mío. El otro brazo. Siga, bueno. Gracias. Le mandamos un besote gigante a todos los seguidores. A todas, a todas, a todas, a todas. Diosas, 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 diosas. Le mandamos un besote gigante y gracias por seguirnos. De pública influencer. Me parece bien. Me parece muy bien. Muy bien, sí. Bueno, pero nosotros somos más de estos momentos. El influencer tiene que estar como todo el tiempo. El influencer es por canje. Esa, pero no. El influencer es por canje. Nosotros lo hacemos por pasión. Nada más. Por hinchar la bola un ratito. Qué buena frase. Sinceramente. Qué buena frase, amigo. Para pasar bien el momento. Y para, y lo fundamental. Hacerla, pasar bien a ella. Y pasarla bien entre ustedes. Totalmente. Justamente. Saludo por eso, amigo. El influencer es por canje. Por canje. Todo por interés. Nosotros. Nada por interés. Le hacemos por hacer una buena musiquita. Buenas noches. Que se diviertan. Que se rían. Y salud juntada. Salud una juntadita. Si es la nada. Siempre salud. Y escabíamos y nos quedamos de risa. O no. Saludo por eso. Saludo por eso. Y quiero decir algo. ¿Me dejas hacer un paréntesis, Rodri? Para que, para. Veamos acá qué onda. Para que, para. De Pony Influencer, bueno. Macarena dice. Ari, te manda saludos mi hermana Patricia Ravello. Ajá. ¿Cuánto? Pinta juntada con el bombón de Muriel. Bien. Bueno, ahí está. Macarena Patricia Ravello. Un besito para Pato. Una diosa. Juan Pablo, gracias por el saludito. Cuando quiera, hacemos juntada. Con el Rodri. Con vos y con tu hermana. Ningún problema. ¿Lo dejamos con el esternita? ¿Qué haces con ese, jaja? Tiene que estar haciendo reposo ese. La Camila sí la abrió. La Camila. La Camila. La Camila. Camila. Ya está seguro el Rodri. Basta. Ya está. Yo no tengo COVID. Estamos. ¿Qué? ¿Tenías COVID, Julio? No, no tenía COVID. Ya me hizo el isopago, me hizo todo el PCR, el isopago y todavía no tengo COVID. Así que nada. ¿Estamos a la pica, Rodri? No. ¿Seguro? Estamos a la pica de otra manera. Nos vamos a dejar. Las vamos a dejar un ratito con Opus. Las vamos a dejar un ratito con Opus.